Bueno, ahora estamos con Sofía Gaúl, la comparsa Copacabana. ¿Cómo estás Sofía? Contanos, ¿cómo te preparás, cómo te venís preparando para ser en esta edición la gran bastonera? La verdad que muy contenta, trabajando a full, con todo el apoyo de mi familia, más que nada de mi madre, encargado de mi traje, Marco Romero y Gonzalo Permuñal, que me están ayudando. Y nada, hoy tuvimos un ensayo que fue un rompe de hielo, y muy emocionada y orgullosa por tener este papel, que es un papel muy importante. Soy la cabeza de la comparsa, ¿no?, ya que abro. Y si bien tengo 11 años de corzódromo, de corzo, de avenida, de todo, es un nervio y una responsabilidad total. Y este lugar que me dio la comisión, que confió en mí, y está en buenas manos. ¿Estás preparando mucho? ¿Te preparaste durante el año? ¿Esto fue algo que te tomó sorpresa a fin de año? No, 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 ya de principio de año, duda, sabía el papel que tenía. Y nada, trabajando a full todo el año, en lo que sea gimnasio, estética, dieta y baile, más que nada, para poder responder y redoblar la cuesta en avenida. ¿Qué se siente ser parte de Copacabana y festejar ahora de estos 60 años? Y la verdad que muy orgullosa, 60 años siempre, hace 11 años que estoy en Copacabana, desde que volvió a resurgir, así que feliz y poniéndome en la camiseta como todos los años. Es una comparsa en la que acompaña a toda la familia, vos te acompañas, tu familia, ¿fue parte de alguien integrante de Copacabana? Toda la familia de Copacabana, toda la familia adentro, así que somos una familia completa y feliz, y comparsero todo. Encabezando a la familia, encima también. Encabezando, de la más grande a la más chica, así que feliz. ¿Querés contar tus redes sociales para que se contacten, si por ahí también podés hablar con gente, comentarle acerca de qué se siente ser Copacabana? Bueno, las redes sociales mías es SoficaGauna en Instagram, y en Facebook lo mismo, y la red, la comparsa es Comparsa Copacabana en su ocasión, y ahí estamos dando toda la información y formando todo lo que se viene preparando para este Carnaval 2020. Y invitar a la gente, a toda la gente que se asome a ver y a disfrutar lo que es corriente capital nacional del Carnaval. Muchísimas gracias, y que tengan lo mejor de los éxitos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.